Para olvidar, caprichito yo para querer, caprichito yo para olvidar Porque yo soy pobre, tú me dejas, por mi pobreza me abandonas Porque yo soy pobre, tú me dejas, por mi pobreza me abandonas ¡Ey, ey, ey, ey! Es canción, let's... Cuando ya pasó, ahora a buscar tu felicidad Ahora lo pasé todo, ya pasó, ahora a buscar tu felicidad Porque yo te di, mi amor sincero, porque yo te di, mi amor sincero Porque yo te di, mi amor sincero, porque yo te di, mi amor sincero Regáleme por ahí un caquito, joqui, hace un poquito Para querer, caprichito yo para olvidar Caprichito yo para querer, caprichito yo para olvidar Porque yo soy pobre, tú me dejas, por mi pobreza me abandonas Yo no...